Hola a todas y todos, mi nombre es Miguel Binstock y soy el director del Instituto de Ingeniería Agronomía de la UNAJ y quería saludarlos en estas jornadas virtuales de Puertas Abiertas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia que estamos atravesando. Una vieja definición de la ingeniería dice que la misma es el arte de comprender y dominar las leyes que rigen las fuerzas y materiales de la naturaleza y ponerlas al servicio del ser humano y para el bien común de éste. En la UNAJ para nuestras ingenierías como así también en las licenciaturas del ámbito agrario tomamos este espíritu e incorporamos nuevas dimensiones en la formación como ser en impacto ambiental y social de manera que nuestros graduados y graduadas sean profesionales de excelencia comprometidos con la sociedad. Déjenme contarles también que nuestros graduados y graduadas se han insertado muy bien en el mundo del trabajo desempeñándose en grandes, medianas y pequeñas empresas, en organismos públicos y también en organizaciones sociales. Por ello las y los invito a conocer las diferentes carreras del instituto y espero nos encontremos el próximo año. Un saludo para todas y todos.